Mi nombre es Andrés Pada, de la caja arquitectónica Miquel Le Corbanis. Es una especie emblemática. Somos los fundadores de Mi Design, un estudio de interiorismo. El interiorismo es algo casual. Pienso que es un hotel que es totalmente idóneo para lo que es la línea que se estaba transmitiendo en el documental. Todo este recorrido que hace el protagonista en los diferentes espacios me ha parecido increíble. Las habitaciones yo pienso que tienen una fuerza estética muy grande. Se utilizaron unos materiales de fórmica. Toca determinados elementos kitsch. En particular, cuando hablamos del sofá, al mismo tiempo también se rehace a lo que es Arquizum, Menfish. Usamos un laminato que reproduce un efecto mármore que a nosotros nos gustaba muchísimo porque claramente por peso, la arquitectura no se podía agresar con material mármore como tal. Vimos esta opción y nos pareció súper adecuada y además el efecto final era súper real y nosotros encantados. Hemos empezado a utilizar mucho fórmica porque nos ha dado pie a personalizar mucho los materiales. Hemos reinterpretado un elemento que ya existía. Así es. ¿Qué te ha anticipado? Perdón, perdón, qué te vi? He visto como un poco. Y yo te digo, se me va a caer. It's flamazy.